3, 2, 1, acción. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Caos al Aire, el programa que desnuda la serie electrónica de México. Soy AvantGuard Institute y el día de hoy tenemos un invitado especial. Magro, ¿cómo estás, Magro? Muy bien, ¿qué tal, Magro? Además, mejor que tú. Es un verdadero placer, pero más que un placer, un honor tenerte aquí en este espacio, en Casa Caos. Y pues nada, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás tomando? Me estoy echando una chelita, güey, tú. Pues igual, estamos echando una chelita y pues salud. La verdad, me siento muy a gusto, muy agradecido de estar aquí con toda la bandita, con los Caos y contigo. Muy buen spot. Para mí es un verdadero placer y ya te lo dije, un verdadero honor. Pero háblame un poco de tu proyecto. ¿Cómo inicia Magro? ¿Cómo inicia como que sus ganas por iniciar en el mundo de la música electrónica, como artista de música electrónica? ¿Cómo nace tu interés, vaya, para la música electrónica? En específico para la música electrónica, nace después de mi interés por la música en general, ¿sabes? Desde niño siempre he tenido interés por la música, de morrito, tocando la batería. Y siempre como buscando este, pues, no sé, como este llamado musical que tengo así siempre. Pero, pues la música electrónica me llamó la atención por ahí de la adolescencia. Con mis amigos, ¿sabes? Saliendo de fiesta, escuchando las rolas, ¿no? Como era un rush, ¿sabes? Escuchar algo nuevo era un rush. Cuando no conoces el mundo y escuchas una canción y dices, güey, ¿qué es esto, güey? Y no mames que eso lo hacen en una computadora. Sí, yo tengo la computadora en mi casa, güey, yo quiero hacer eso, ¿no? Y así, o sea, el pedo de los DJs me llamó la atención por ahí de la adolescencia. Con este pedo de salir de, como de fiesta y ver cómo un cabrón prende la banda. También es eso, siempre me ha llamado mucho la atención eso de, como... ¿Prender a la banda? Sí, aprenderlos, compartir, entender, todo, como desfogarme, ¿sabes? ¿Cómo? Sentí mucha relación, como algo muy familiar. En ese pedo, claro. Mi queridísimo Magro es un hombre bastante fuerte que a todo mundo lo recuerda en diferentes playas de actualmente. Aunque el nombre de Magro esté plasmado en diferentes playas, en diferentes fiestas, en clubs importantes. Pero cuéntame un poco, ¿de dónde sale este nombre Magro? O sea, ya me habías contado un poco atrás de las cámaras, ¿no? Que ahorita nos están viendo, pero ¿de dónde sale el nombre Magro? Pues, güey, Magro es mi apellido. Literalmente. ¿Cómo te pides, güey? Sí, güey. Y... La verdad, lo elegí porque se me hizo auténtico. No conozco a nadie más que no sea mi familia o gente que te ha creído en Facebook Tienes el mismo apellido y así, pero... Desde morro me acuerdo que la gente me llevaba con mi apellido En la escuela, compañeros, maestros, 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 me decían madre, maestro Y a mí me cagaba la mano, ese nombre no me define Porque a mí me gustaba que me decían Kike, me dijeran Kike Enrique, ¿no? Pues no, tampoco Y me acostumbré, de cierta forma me acostumbré Pero también me di cuenta que me define Que eso es como me ve la gente Y me gusta, me gusta que me vean así Me gusta, suena bien Porque por eso lo leí Simplemente, no me tuve que ir tan lejos Sí, no, no, hiciste un... Pues sí, no, 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 como colocaste ideas en tu mente De, no, este va a ser mi nombre o este nombre Porque me llaman, etcétera Este... A lo que voy es a la tercera pregunta Que es, este... Todo mundo en la escena como tal O... En general en la vida, en el mundo Este... Hemos pasado por dificultades para entrar a algún lugar Y en este caso, la escena electrónica La escena electrónica de la Ciudad de México La escena electrónica de México ¿Cuáles han sido tus principales como que retos o dificultades que te han hecho? Que te han servido para entrar como que a este mundo de la escena Que al final de cuentas, pues todos lo sabemos Es bastante difícil Sí, claro ¿Qué has tenido que lidiar? Pues... Estoy muy de acuerdo, la neta Sí es difícil Creo que... No te podría hablar de una experiencia en otro país Pero sí sé que en este país, sí sé que tú también lo sabes Es complicado... Ser parte de la escena ¿Por qué? Porque es una escena cerrada Es un círculo cerrado muy pequeño Hay muchas variantes, ¿no? Pero lo que a mí me gusta en la música que a mí me gusta Y lo que me gusta compartir Es complicado Uno de los obstáculos más carones que he tenido Antes de eso Es la decisión de hacerme DJ, ¿sabes? Claro O sea, decirle a mis papás, ¿saben qué? Güey, quiero ser DJ Este es mi pedo Quiero que cambien su percepción O todos sus sueños Sí, claro Sobre su hijo Y que sepan que esto es lo que yo quiero hacer Y después de eso Pues... Encontrar el camino, ¿sabes? O sea, cómo entrar a la escena Cómo entrar a este pedo Ha sido, yo creo Ha sido como una travesía Desde una edad muy temprana Poder salir de Fiesta Güey con 200 baros A un evento que te va a costar 200 baros casi la entrada Pero con... Que no sabes qué Te vas a chupar O sea, sí O sea, vas con el afán De escuchar a un DJ Que escuchaste en YouTube Güey O en Sample O en donde sea Y dices, no mames Quiero escuchar ese pedo Porque los admiro, ¿sabes? Quiero yo estar ahí Alguien Entonces Entrar Hacerte de amigos Que te apoyen Que sigan los mismos Y al final que les guste, ¿no? Sí, o sea ¿Qué es lo más importante? Porque podrías ir solo Pero yo, la verdad Estoy bien agradecido De siempre Haber tenido una clica Bien chida Que le gustaba Lo mismo que a mí Güey Entonces entre Bolita y manada Nos lanzábamos Tres A veces cuatro A veces cinco A veces Se hace más grande El círculo social A veces Se hace más pequeño Con el tiempo, ¿no? Pero siempre nos lanzábamos A escuchar a los DJs Y cuando terminaran de tocar Hablar con ellos Presentarnos Contarles De nuestros sueños ¿Sabes? De nuestros proyectos De las ganas de colaborar De las ganas de Ese hambre De ser alguien En este pedo Yo creo que esos han Sido los obstáculos Que todos hemos pasado Claro Pero O sea Siempre van los obstáculos Pero esos han sido Los dos como más Y al final de cuentas Son como que los más lindos ¿No? Los que dices Güey, verga O sea Llegué aquí Y Luché eventos Este Conocí personas Me cayeron bien Esas personas Y esas personas Al final de cuentas Son las que terminan Siendo parte De tu círculo Al final de cuentas Quien eres Quien eres Aceptarlo ¿No? Porque Siento que no está muy chido Como salir Querer conocer gente Que esté en la escena Y cambiar tu personalidad Simplemente Para que te acepten También eso es También eso es uno de los problemas Que yo he sentido Que si eres tú mismo A veces es más complicado Que te tomen en serio Tienes que trabajar mucho Tienes que dedicarte Dedicar mucho Al cien por cien De empeño Y de amor A tu arte A tu música A tu proyecto A tu imagen Pero siempre como verdadera Tienes un trato Sí Y más en esta época Y voy a la siguiente pregunta Que es Este ¿Qué es lo que define tu sonido? ¿Cuáles son los sonidos Que a ti te gustan? Este Ya la mayoría De las personas Que nos están viendo aquí Saben que A ti te encanta el jungle Los breaks El drum and bass Pero a ver Cuéntame un poco Este ¿Cuál es tu sonido En general? ¿Cuál es el sonido Realmente del que partes Para prender a la gente En el club En el rave En los eventos En las fiestas Etcétera Etcétera Que al final de cuentas Eso es A lo que le gusta Que Hasta has estado En programas de radio Que la verdad Tus sets Están De lujo Gracias Gracias Pues Creo que no parto De un sonido en general Sino O en específico Creo que Más bien parto De un O comienzo De un Una colección Que he hecho De sonidos ¿Sabes? Eso es también Lo que me ha dado Todo esto La curaduría De música Todo esto Salir Escuchar Reprobar clases Faltar a la escuela Pelarme con mi familia Charles Todo esto Lo he hecho Como para crear En una Biblioteca Y una colección De sonidos Que me han Como dado más Apertura Más apertura Y más poder De apreciación Música ¿Sabes? Porque no todo Es la música En que también He estado Estudiando música Y así Me gusta Todo tipo De música Importantísimo Me gusta Mezclarla Me gusta Hacer una Pinche licuachela De todo eso Es una mezcolanza Entonces Pues yo creo Que ahorita A mí no me corresponde Definir Mi sonido O sea Sí me corresponde Definir Mi creación Pero No me corresponde Como decir Qué género Es el que hago Porque Eso lo van a decir Ustedes Al final Cuando lo escuchen Exactamente O sea Y al final de cuentas Como que hay mucha gente Que dice No pues yo no soy De estos géneros Este A mí los géneros No me van Ah no Y wey Créeme que He mezclado De todos los géneros Posibles Tal vez no con el Con O sea Con que la primera Decisión fuera Quiero aprender De todo Pero siempre Me ha llamado La atención De todo Y he aprendido De eso Y lo he hecho Por placer Y también Lo he hecho Por trabajo Por chamba Por necesidad Pero me encanta Poder saber Que toda la música Se puede mezclar Que toda la música Se corresponde A sí misma Que al final Viendes Pues algo natural Sí Únicamente Tres palabras Vamos a ver Vamos a ver Qué rola sale Chances salen Nacionales Chances sale Una rola mía Por ahí Lo que sí Es que sé Señoras Señoras Señores Estamos con Magro Aquí en Caos al aire En Casa Caos Magro Los decks son tuyos Acomodenme por favor Para 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 Acomodenme por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, todas me gustaron La neta, fue una selección chida Que disfruté, pero hay una rola Especial Que es un remix De una rola mía que me hizo lío Y pues siento que Esa fue una rola muy especial que puse Mi queridísimo Kike Magro Dile a la gente Cuál va a ser tu próxima Tocada, tu próximo evento Tu próximo gig, vaya como todos le dicen Y si tienes Lanzamientos en puerta, dinos cuándo va Pues este 3 de febrero Nos vamos a ver con la Tecne Collective Va a ser un eventazo Vamos a estar en los decks Varias personas, creo que tú ya sabes Quién es Pues este 3 de febrero se estrena La fiesta piloto del colectivo Tecne Collective, un gran proyecto Que básicamente lo que busca es Centralizar un poco la escena Y darle oportunidad a la nueva Generación de artistas electrónicos Vamos a tener como padrino Al buen Kike Magro Como madrina Irma Ruiseñor A Celi Y un acto sorpresa A las 6 de la mañana Que va a reventar Mucha tacha Ya para cerrar Ya para que todos se vayan a dormir Mi queridísimo Kike Pues nada Muchas gracias Por aceptarme la invitación Aquí a Casa Caos A Caos al Aire Y pues también Gracias a Inaudible Que ha sido muy importante En este proyecto Nos vemos en el siguiente episodio De Caos al Aire Por Radio 28 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!